Y la goza, y la canta A, B, B Mira lo que te avestina A la puerta de la esquina Viene detenuando Con la luna y la pupila Trasipa la tua marina A la puerta de la puerta con un avance Y los demás usaban alma y esterneta Hasta el caño poseído por un moraga tanda Es difícil lo conoce Sobre el hímite de las dos Para mí por la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta A, B, B, B 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 B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B You know I'm not happy, I'm just happy, I'm just happy ¡Suscríbete al canal!